Bueno, ¿me podrían explicar un poco para acá, para La Valla TV, qué es lo que es Pueblo Hace Cultura? Bueno, Pueblo Hace Cultura es un movimiento, un colectivo en movimiento, una red de redes que junta distintos espacios que hacen referencia a la cultura comunitaria, como los que estamos acá, cada uno viene como en representación de su espacio. En este colectivo se habla de un proyecto, se promulga, se trata de un proyecto de ley que es en apoyo a la cultura autogestiva, independiente y comunitaria y que este proyecto promulga el 0,1% del presupuesto nacional para el apoyo de la cultura comunitaria. Se han encontrado que hay diferentes experiencias de la comunitaria, desde las redes comunitarias, breteadas populares, murga, teatro comunitario, centros culturales que intervienen sobre un territorio específico, el barrio, la familia, los amigos y a partir de ahí, desde la cultura comunitaria como un eje que concebimos más o menos en común hemos visto que hay muchos procesos en paralelo que suceden, en este caso Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, con sus diferentes características en territorio y el esfuerzo de los kilómetros de juntarnos para seguir trabajando y proyectar. Este esfuerzo que vos contabas, Male, de la ley, es un trabajo en diferentes foros que estuvo desarrollando durante tres años. Hubo lugar en Córdoba, Rosario, Mendoza, bueno, y Buenos Aires, donde se estuvieron trabajando en diferentes formatos de taller y siendo tratado de ser lo más inclusivo y buscar diferentes voces, cómo formular esta letrita chica que es un proyecto de ley. Claro, y sobre todo, ¿por qué buscamos esto? Porque en realidad las experiencias de organizaciones sociales que venimos trabajando con la cultura, no solo nosotros, sino históricamente, nosotros consideramos que realmente es como un espacio vital para cualquier comunidad. Y entonces el Estado realmente no apoya la cultura comunitaria ni popular y a pesar de eso, digamos, la vitalidad que tienen los barrios y todo lo que aporta y transforma es sorprendente y es a pesar de toda la adversidad económica y social que venimos atravesando a lo largo de la historia. Entonces nosotros creemos que realmente si tuviéramos un apoyo económico sostenido, el impacto que todas estas organizaciones culturales, comunitarias y populares harían en las comunidades, realmente sería como realmente muy importante. Si lo son y de alguna manera sostienen y representan algo verdaderamente importante donde están y donde funcionan, no solo para la gente que participa, sino para la gente que convive en la comunidad, creemos que si eso tuviera un apoyo sostenido desde lo económico, que es lo que nos complica tremendamente la vida, porque es mucha gente la que trabaja, porque es mucho el tiempo que se le dedica, porque es mucha la energía, el amor y todo lo que se le pone, bueno, realmente creemos que con un apoyo sostenido económico todo esto puede dinamizar muchísimo más a las comunidades, los barrios y los lugares donde se desapoyan. Porque además es un convencimiento de que el trabajo comunitario es de alguna forma lo que reconstituye los lazos sociales y transforma las relaciones con los otros y posibilita diferentes construcciones en territorio que representan esas diversidades con las que nos encontramos cotidianamente. Otra forma de responder a los problemas y a los conflictos que no es, bueno, impuestos desde arriba. Lo lindo es que a pesar de estas contradicciones, de estas crisis que a veces tienen todos los procesos, movimientos sociales en la cultura y en el arte, es que ya existen muchísimas experiencias y muchas estamos también buscando y nos seguimos encontrando y en estos encuentros, hoy particularmente estamos en el cuarto encuentro nacional de Poder Hace Cultura y constantemente se siguen incorporando nuevos procesos, nueva gente que quieren abrir un espacio que ya lo tienen abierto y que se encontraron por internet, por alguna vuelta, cosa que vale la pena también ahí como invitar, la construcción es Poder Hace Cultura, no a nivel nacional, viene bastante mixto, bastante colorido, lo más plural posible y las experiencias son de las más diversas, así que está bueno, desde muralistas también, bueno, en fin. Hablando de la experiencia, porque cada uno representa una experiencia de un lugar diferente, ¿qué otra cantidad de experiencias hay en cada uno en su lugar o en general? ¿Cuántas experiencias culturales, comunitarias conocen? O se calcula acá y hacia el largo del país. En el país hay cantidad de experiencias, digamos. Y tenemos como contada alrededor de 15.000 lo que estamos estimando ahora. Que son las que subsisten como pueden, por el momento. Claro. ¿Y cuántas no pueden llegar a subsistir? Y por año se bajan muchas. Digamos, recientemente estamos con noticias incluso cercanas, espacios culturales, digamos, Sal Alverde, El Mar del Plata, La Bicicletería, La Pochoclera, Moreno, digamos. Claro. Más espacios que han dejado de estar porque alguno tuvo hijos, por construcciones, que eran, bueno, pesares cotidianos. Pero vale decir que también el apoyo financiero, de técnica y demás, potenciaría la construcción de estos espacios culturales y a su vez multiplicaría en otros, compartiéndoles experiencias. Porque el Teatro Comunitario 9 de julio puede ir a dar un taller a Córdoba y generar nuevos y otros así. con técnicas que más o menos ya se han visto que se logran y sin trasladarlo mecánicamente, pero buscando en el territorio esas posibilidades, ¿no? O sea, se podrían sostener a que ya están y aumentarlas mucho más. Claro. De hecho, digamos, no todas las organizaciones, las 15.000, funcionan con apoyos económicos. Muchas son de autogestión absoluta y funcionando con recursos mínimos, ínfimos, y por mucha buena voluntad de mucha gente, digamos. Nosotros, por lo menos en nuestra organización, creemos que el trabajo y el saber de los compañeros que le dedican un tiempo está bueno que se cobre, que se pueda sostener en el tiempo, porque también es otra cosa que pasa, se abren como talleres o espacios y después, bueno, es difícil sostener si no tenés resuelta la olla de tu casa. Entonces, bueno, digamos, hay muchas posibilidades, digamos, y siempre hay como recursos que aparecen por la creatividad misma de las comunidades, por la creatividad misma de la gente. Así que la plata no determina la existencia de las organizaciones, pero sí creemos que resolvería y podría crecer muchísimo más y el impacto sería mucho mayor. ¿Y la legitimidad? Creo que también, cuando se habla de cultura comunitaria, muchas veces hemos encontrado muchos grupos con problemas de participar o de actuar en un espacio público como la plaza por encontrar esa idea de actitud sospechosa, además. Un ensayo de una murga o una batucada en una plaza muchas veces es sacada, proyecciones de cine al aire libre han sido sacadas, hay muchas experiencias lamentables que han sucedido así y que, bueno, de alguna manera, integrar en el cotidiano la noción de cultura comunitaria también generaría otra mirada ante esos quehaceres, ¿no? Bueno, hace un tiempo presentaron una ley para que sea tratada. ¿En qué estado se encuentra en este momento? La ley, el año pasado, en abril, ¿verdad?, entró a Congreso a lo que, bueno, no tuvo una respuesta, digamos, ni inmediata, ni... Bueno, son procesos vientos. Entró por mesa de entrada mesa de entrada y se presentó ante la Comisión de Cultura del Congreso que, bueno, nos recibió una mesa así de diferentes frentes de partidos políticos, ¿no?, representantes ahí de los tres políticos argentinos, lo cual, bueno, fue como una aparición de la cultura comunitaria en esos lugares y ahora a esperar, ¿no? Lo que nos dijeron tal cual fue que de la mesa de entrada hasta el piso 12 puede pasar de una o puede pasar por pisos y demás. Así que hoy, 2013, tenemos un trabajo ahí cotidiano de ir esgrimiendo y que esa ley se pueda poner en pie en aplicarlo, ¿no? ¿Cuáles son los puntos centrales de la ley? Bueno, se genera un fondo, primero y principal es del Fondo Nacional de Fomento a la Cultura Comunitaria, que es un porcentaje grande para la cultura comunitaria, mínimo, hablando de términos de economía política nacional, pero es el 0,01% del PBI nacional dedicado a la cultura comunitaria, del cual hoy se dedica 0,002, y así todo, bueno, potenciaría estas actividades que estamos diciendo, además de regular un instituto de cultura comunitaria, digamos, que nos daría una especie de dirección, de encuentro y sobre todas las cosas, seguir hablando sobre estos temas, que no estaban regulados hoy en día estas prácticas pasan a ser, al no tener un reglamento jurídico, pasas a estar casi hasta ilegítimo. Sí, que las prácticas, digamos, comunitarias realmente están como por fuera de todo lo que es abarca subsidios y programas, porque de alguna forma no se enmarcan en alguno de ellos. Este presupuesto, además, no es un número azaroso, sino que es un número que sea, por ahí vos contás lo mejor que sabes, expresarlo, pero que es algo que deviene de haberlo compartido a nivel latinoamericano con otros con otros países que ya han tenido esta experiencia de trabajo, particularmente Brasil y, bueno, y otros países que están pensando en una ley que contemple las prácticas comunitarias y culturales. Claro, es como un espíritu latinoamericano, ahí nos empezamos a encontrar cada vez más. La Política de Puntos de Cultura fue un programa impulsado en Brasil hace ya unos años con mucho éxito, tuvo bastantes prácticas de Hip Hop y demás, ya se resultó como satisfactorio. La particularidad que tenemos en la Argentina es que en Brasil fue impulsado como un programa desde voluntad política y en la Argentina desde una voluntad desde la sociedad organizada similar más al transcurso de la creación de la ley de servicios audiovisuales, digamos, desde la sociedad civil organizada en diferentes foros construir la letra chiquita de una ley. Lo cual, bueno, tiene una virtud ahí en la Argentina, lo que no tenemos por un lado tenemos por otro lado. Y, bueno, ahora recién se aprobó en Lima, Perú una ordenanza de puntos de cultura, también en Medellín y Colombia y todo esto nos involucra luego en un encuentro que ahora estamos generando todo para el Congreso, primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva en Bolivia en La Paz que se está desarrollando en mayo. ¿En mayo en qué fecha? Del 17 al 22 de mayo. El Congreso cuenta como con una estructura que está dividida en, bueno, el 17 que son las llegadas de las delegaciones, el 18 cuenta con una caravana que va a partir desde distintos países, esa caravana, hasta llegar a Bolivia, una caravana desde Argentina que la idea es que parta desde distintas provincias, que sea una caravana federal, estamos juntando esfuerzos para que así sea, una caravana desde Perú, de Colombia y de Brasil. Después de eso la idea del Congreso es encontrarnos, poder visibilizarnos dentro de las distintas experiencias porque yo creo que eso es como un hecho histórico para la cultura comunitaria encontrarnos en la cantidad que somos y que en Latinoamérica se está dando esto simultáneamente en tantos lugares y se invita a legisladores y funcionarios tanto de Argentina como de otros países para tratar de legitimar este 0,1% que se propone, bueno, en Brasil ya ha sido legitimado o dado en su trabajo puesto en trabajo con los puntos de cultura y acá bueno, estamos en esa lucha en la lucha de establecer la ley y el hecho de que se junten funcionarios y legisladores allá es eso, encontrarnos con el espacio político para gestionar eso. ¿Van a interactuar los legisladores con las organizaciones? Sí. Sí. Además de haber una representación de organizaciones culturales comunitarias de todos los países de Latinoamérica. lo cual habla de una pluralidad y una linda mixtura de coloridos de experiencias. Hay diferentes contactos con esta gente de Perú, de Brasil, de Bolivia que son experiencias más que maravillosas ya legitimadas, ya hechas con las mismas contradicciones de acá con poco financiamiento pero con un gran avance y bueno, me parece que cada uno tiene algo para contar algo para escuchar. ¿Las delegaciones que van a participar con los legisladores son las mismas que van en la caravana o son diferentes? Son las mismas que van en las caravanas pero de cada delegación se eligen representantes ya que es mucha la cantidad de gente que se estima que va a haber entonces son representantes de las organizaciones por ejemplo de acá tendríamos que elegir representantes de pueblos y cultura bueno y de cada organización de cada país sus respectivos y a partir de eso se iría a un debate con o sea a partir de esa gente que serán alrededor de unos 50 representantes aproximadamente se va a ir a sesión digamos con legisladores y funcionarios ¿y el resto que van en la caravana va a ser un intercambio entre cada país? Claro, ese intercambio es a través de talleres de círculos de visión donde se van se van a discutir distintos puntos de cuáles son las necesidades que tenemos en común las falencias cuáles son los avances necesarios y la idea de la caravana es porque también es una mística ya de partir desde hoy que nos estamos juntando en forma nacional para después ya en la misma ida ir haciendo postas hasta llegar a Bolivia en lo que será todo un río de cultura comunitaria digamos ir así generando esa línea de continuidad lo cual bueno también invitamos a diferentes espacios culturales organizaciones comunitarias que conozcan murgas nada hay muchos también músicos organizados la UMI también está participando reciente experiencia de la ley de música y que bueno vale la invitación el seguir compartiendo experiencias y organizarnos más ¿no? está en la página de internet poblasecultura.org y en Facebook poblasecultura aquí se puede comunicar con ustedes y anotarse ver por dónde van a pasar las caravanas para sumarse esperarlos y sumarse también en el proceso de construcción de lo que estamos haciendo que consideramos que es como que por eso ya empezó la caravana no se trata de un viaje para ir a Colombia a La Paz nada más que eso sino ser parte de este colectivo y de todo este proceso que para nosotros es como histórico y ya te agradezco usted también está participando vale la pena y vale señalarlo desde Mendoza estoy participando pero bueno que juega el rol de la mosquitera una FM de Mendozina exacto una FM comunitaria de Mendoza también participando en Farco ¿no? sí en Farco invitado por la compañera Mendozina también así que bueno vine a conocer la experiencia y te he aprendido un montón y me está gustando bueno un fiel ejemplo de que están todos invitados a sumarse a poner el cuerpo al proceso de armado a la caravana y agradecemos a La Olla acá una experiencia también de comunicación comunitaria lo cual bueno es una experiencia muy linda y de estar de este lado más linda a su vez gracias por el espacio gracias por la secundación esperamos en la caravana también claro que sí gracias gracias a la caravana